Buenas gente, hoy volvemos a Half-Life 2, episodio 1, recordad donde nos habíamos quedado, nos habíamos quedado aquí en el hospital al que nos habíamos acercado con Alex y lo primero, se había liado bastante fuerte aquí, se había liado bastante fuerte pero ahora ya está solucionado digamos madre mía la PC que hay aquí amigo, bueno bueno aquí tenemos una Master Race de cajón, esta es de manual esta es de manual, con esta pantalla, no, 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 perdonad, 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 la Master Race ¿Dónde vas muchacho? Vamos a utilizar nuestro PC Gamer para acabar con esos cabrones Cobertura, cobertura Toma PC Gamer Madre mía La hostia ha sido fuerte Y esperad, esperad un momento porque también tenemos el archivador ¿Qué tenemos por aquí? Ahí está ¿Dónde hemos dejado mi archivador? No he debido de hacer eso Hombre Pareces nuevo Madre mía A ver, había un poquito de vida por aquí Eso es el típico Enchufo Muy bien Vale, parece que hemos abandonado ya esta zona Esto parece la típica salida Joder, estaban atentos A ver, ¿qué tenemos aquí? Munición de lanzacohetes Y poco más, la verdad La mina me la llevo Que nunca sabemos cuándo nos va a hacer falta ¿Qué cojones? No sabía si llegaríais a ti El puto Barney Voy a enviar a la peña en grupos Como os he dicho Si los mantenéis a salvo Y los protegéis Quizá logremos llegar a los trenes Y escapar Me gusta Saca al primero Bien Vamos a hacer de escolta De civiles Vamos allá Epa, ¿qué pasa muchachos? Vale, cuatro civiles Ah, Gordon Freeman Pues no Friedman Fishman A su servicio, señorita De acuerdo No me gustan las sorpresas Así que Vamos a ir equipados Para las distancias cortas Bueno ¿Qué narices? Vamos a ir equipados Para la distancia Corta Barra media Nos encontremos Lo que nos encontremos Algo podremos hacer Vale, entonces Básicamente Tendremos que traer aquí A todos Entonces Vea por más Que yo me quedo Protegiendo Protege, protege Ala Tres menos Por cierto Me ha aparecido a mí O he visto Por ahí Munición de lanzacohetes Madre mía Munición infinita De lanzacohetes Sabéis lo que eso significa ¿No? Ahí estamos Eso significa Que le vamos a poder Partir la cabeza Siempre que queramos Ahí está Querían hacer Rappel De hecho ¿Qué cojones? Madre mía Sí señor Eh Oye Una táctica Innovadora Ha sido una especie De voltereta mortal Hacia adelante Solo que Se ha partido el cuello Al caer Pero si no Estaría acojonado Táctica Definitiva Yo no sé Yo no sé Cómo seguimos Estando en la resistencia Después de esa maniobra Fijaos lo que os digo ¿Cómo lo ves? A por otro grupo Pues Vale Ahí está Le hemos dado Por cierto Que han vuelto A dejar minas Por aquí Pues eso Sí Vale Nos vamos con otro grupo Completo de civiles Joder Mirad cómo vuela Eso Venga gente Antes de que vuelvan De acuerdo Nos han tirado El tren Por el que Pasábamos Por debajo Con lo cual Ahora tendremos Que tirar por arriba Han hecho Una entrada Espectacular Pero la salida Me ha gustado más Sinceramente No sé vosotros Qué opinaréis Pero a mí me ha gustado Más la salida Os cubrimos Venga chavales Vosotros podéis Os cubrimos ¿Qué le pasa a aquel? Eh Chaval Madre mía Cómo tenga que subir ahí Y darte con la palanca Se ha acojonado Se ha acojonado Me he sacado Me he sacado la palanca Y ya decía el tío Uy Bajad la cabeza Pasa para adentro Anda Sí gracias Da gracias A que no he tenido Que usar la palanca Porque madre mía Ah Que venís a por mí Hostia Van a ser muchos Ya Qué cojones Demasiado Que tenía minas Por aquí Ah no Coño Calla Ahí Hijo De mala madre Como sigas vivo Me voy a enfadar De acuerdo Vamos a recargarnos Un poquito La vida Bueno un poquito Qué cojones Todo lo que podamos Vale Ahora sí Hay un transporte Que nos está disparando Hostia Me ha dado de lleno No perdona Vale Creo que le tengo El timing Y Ahora lo que De acuerdo Ahora a correr Hostia Sí señor Vale Ha estado De un pelo ¿Quién más anda por ahí? Ese es el Gordon Freeman Hombre gracias Ahí estamos Bueno señores ¿Nos vamos o qué? ¿O estáis esperando a alguien? Ahí está Dos menos Y ahora A ver si pasamos Rapidito Por esta zona Vale Van a hacer una entrada Por ahí Fijaos Cuando hace eso A volar Venga que ya estamos aquí A ver Ahí está Ahí está No creo No creo Que queden Muchos más No creo Que queden Muchos supervivientes Más Muchos rebeldes Más Para llevar Hasta ahí Hasta la zona De trek Vale Robosierras Vamos a ponernos a cubierto Hasta que deje de escuchar Robosierras ¿Qué será? ¿Qué será? Y se murió Colpe Dos Te mirará ¿Será? De acuerdo Hay que salir de aquí Cagando leche A los trenes Vamos Nos ocuparemos De que lleguéis A no ser salvos Vale Esta vez viene Barney Así que esto tiene que ser El último Pero de calle Bien Despejado Vamos allá Chavales Vosotros podéis Quietos ¿Dónde está Barney? Os cubrimos Y ya está Vale Tenemos a todos Los que teníamos que traer aquí Están aquí ¿Cómo va? Así no molestarán En un rato Vale Hemos llegado A la estación de tren Nos hemos reunido Con el señor Barney Calhoun ¿Venís o qué? Va Barney No van a por ti Gordon y yo Les distraremos Mientras tú te llevas A los demás Cogeremos otro tren Luego Vale chicos Pero no tardéis Mucho ¿Vale? Habilitemos Esta otra vía Bueno Bueno Vamos allá Otra vez Otra vez nos dividimos Para que nos hagan caso A nosotros Adiós Bandi Suerte Hasta que nos veamos Por un momento Pensé que iba a decir Hasta que nos olamos ¿Cómo lo ves Alice? Vamos a tirar de SMG Un rato Y sobre todo correr Porque nunca se sabe Ya me encargo yo Del próximo No hay tiempo Vale pues Ya sabes Vamos a levantar esto Y No, no, no Serán cabrones Un poco de estiempo Ese cuidado Eh Nos han abierto una puerta Pero lo que no veo Es una mierda Vale pues Vamos a tener que ir esquivando Como podamos Vamos a tener que ir esquivando Como buenamente podamos Por ahí podemos ir arriba Y por aquí no vamos A ninguna parte De acuerdo Pues No hay que ser muy listo No hay que ser muy listo Eso sí que no, ¿eh? Que me la lían Vale, esto tiene toda la pinta He tirado un paquete por alguna razón Que no alcanza a comprender Eh, no No, vale Hemos hecho bien en guardar Ya lo veis Y en utilizar esta caja de escudo Hemos hecho todavía mejor Somos un poco cabrones Madre mía Venga, mátame Ahí está No, no porque estábamos en la putísima mierda A ver Por favor Vale Algo Quiero pensar Sí Algo ha parado Vamos a hacer una cosa Vamos a ir así Para mierda A correr, a correr, a correr Vamos para fiar Vale, a ver Se ha liado, ¿no? Sí La madre Caray, si se ha liado Hombre, ¿y si me das Si me das martes Amigo Me lo parece a mí O esta chapa Empieza a estar en la mierda Bueno Por fin Después de perder Prácticamente toda la vida Ya Ya Tu ídolo se Tu ídolo se deja atrapar en escaleras Porque es lo que me acaba de pasar A ver, ¿qué? ¿Cómo va? Al tren Al tren, pues Me ha ido de un pelo esta última Madre mía En marcha Lo conseguimos Sí Que nos ataquen Si tienen narices Entonces nos alejamos De ciudades Bueno La torre Está en la mierda La ciudadela Está en la mierda Parece que va a enviar El mensaje Oh Dios Están transmitiendo Sí Tiene toda la pinta Es como si estuviese abriendo Un portable Y fijaos Todas esas naves Evacúan Sí, sí Están evacuando Ciudad 17 Los de la alianza Porque los humanos Ya El que no ha salido Todavía Están abriendo Pues hasta aquí Half-Life 2 Episodio 1 Lo siguiente que haremos Será comenzar el episodio 2 Y ver Bueno Ver como continúa Continúa Justo donde termina este En fin Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La miniserie Y Nos Vemos En el siguiente